Y sobre la cesta de la compra, preguntarle por las palabras de ayer del ministro Planas y que hoy han causado cierto revuelo con los socios de coalición con Podemos apuntando a que los consumidores pueden buscar otro supermercado si no les gustan los precios de allá donde compren. ¿Qué les parecen esas palabras? Muchas gracias. Esto es lo que pasa cuando uno tiene comunistas en el gobierno, comunistas que carecen de ninguna experiencia laboral, de ningún conocimiento de economía, de los rudimentos más básicos de funcionamiento del mercado. Entonces, claro, ayer decía el protagón de Podemos que los precios suben por culpa de los dueños de los supermercados, que son ambiciosos, que son envidiosos, que son… en fin. Pues si fuera eso, pues claro, que la gente iría a comprar a mercados tradicionales. Pero es que no va a ser eso. Es que resulta que las cadenas de supermercados en España, especialmente un par de ellas de ámbito nacional, son las que más han hecho por mantener los precios bajos gracias a su capacidad logística, de la cual Podemos no tiene ni noticia, no se imagina ni remotamente la cantidad de esfuerzo, innovación, tecnología, trabajo, para que la cadena de valor se optimice en cuanto a costes, reduciendo justamente el coste de los consumidores en lo máximo posible. Podemos ni le suena. Hay una que ha trabajado de cajera, los demás ni eso. No saben lo que es una cadena de suministro, no saben lo que es la logística, no saben lo que es hacer que un producto llegue a manos de los españoles en cada una de los 8.000 pueblos y ciudades que tiene este país. No tienen la dificultad de un proceso de valor añadido. Como digo, si fuera eso, pues compraríamos todos en los mercados y sería más barato. A ver si va a ser que el problema de la inflación son las políticas equivocadas de este gobierno. A ver si va a ser que las políticas energéticas de este gobierno en los últimos años son una parte importantísima de la causa del alza de los precios. No solo porque la energía es un insumo importante en el coste de la elaboración de un producto, sino también porque su distribución, la que desconocen los de Podemos, hacer que una naranja valenciana llegue a la Coluña, hacer que un marisco gallego llegue a Málaga, tiene mucho que ver con el coste de la electricidad, de la gasolina, en el caso de la distribución de los camiones. A ver si va a ser que las políticas equivocadas energéticas de este gobierno son las principales responsables del alza de los precios. Por cierto, desde antes de la guerra de Ucrania. Y luego ya no hablemos de la política energética que tiene que ver con los suministros de gas. Quedaría para otro día. Por tanto, naturalmente que este gobierno tiene mucha responsabilidad sobre la subida de los precios y no precisamente las cadenas de supermercados.